La Escuela de Arte Manuel Belgrano es un espacio artístico y cultural que depende de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. Entre las diversas propuestas que ofrece a la comunidad se encuentra el taller de porcelana en frío. El mismo es dictado por la profesora Alejandra Zavala. El taller es brindado a niños y niñas a partir de los 8 años y también existe una propuesta para los adultos. Mi nombre es Alejandra Zavala, doy el taller de porcelana en frío. Acá con mis alumnas. Bueno, ya habrán visto cómo trabajan. Eligen algún motivo de revista o hacen souvenir. Por ejemplo, algunas chicas han hecho para su comunión, otras hacen para hacer regalos. Y bueno, nada, van trabajando a medida que se van secando las piezas. Y después, a fin de año, juntamos todas las cosas y hacemos una feria donde ellas sí pueden vender sus cosas o simplemente las regalan. Y mira, tengo de 8 en adelante. Los lunes vienen, tengo 15 alumnas de 2 a 4. Y después tengo los viernes, que son ellas. Me faltan algunas por ahí. Y después tengo de 2 a 4 adultos. Y las diferencias son en el tamaño de las piezas. Por ejemplo, los adultos tratan de hacer cosas que sean más útiles, por ahí, qué sé yo. Un espejo, lo decoran. En cambio, ella es más souvenir, ¿sí? Decoración de cajas. En realidad, la base principal es la porcelana. El teñido es con témperas, acrílicos. Vienen colorantes especiales para porcelana, con estecas. Y bueno, también podemos pintar cajitas de madera, pegarles motivos en porcelana. Bueno, están todos invitados si quieren venir a ver la exposición a fin de año. Después ya vamos a arrancar con las cosas de Navidad. Gracias.